Antes me gustaría preguntarte, Alain, ayer pusimos una predicción de una vidente en México que es muy famosa, que se ha hecho viral en las redes, donde habla de que posiblemente Raúl Castro pueda morir en el mes de octubre, en este mes. Se alinea muy bien a tu mensaje de que tú veías que en octubre o noviembre o diciembre se podrían producir grandes manifestaciones dentro de Cuba. Sabiendo esto que te digo, o quizás habiendo visto la predicción de esta persona desde México. Sí, 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 la vi, claro. ¿Sientes que esto esté relacionado? Si está relacionado con lo que yo dije, 100%. Si las manifestaciones que tú veías en noviembre, esas grandes revueltas del pueblo cubano cansado en Cuba, pueden venir también dadas por la muerte de Raúl Castro. ¿Sientes tú que pronto se va ese demonio? Yo lo que siento, te voy a responder claramente. Yo lo que siento es que la noticia impactante va a ser la enfermedad y la gravedad de Raúl Castro. No veo su muerte en octubre, no la veo en noviembre. Yo sí siento que ya va, se va, el mundo va a saber que ya entró en una condición, en una enfermedad que se lo va a llevar. ¿Me entiendes? Si tú me dices a mí el pronóstico, yo estoy 100% seguro que en el año 2025, tal vez antes del mes de junio, Raúl Castro sí puede perder la vida, sin duda ninguna. Ok, perfecto.